Ey, adivina si es mi amor, cajole. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Oficial Remy. Tengo una punto cuarenta. Dos peines de treinta. Un asa o el verdecita que el caco me lo revienta. Prende la planta pa' que el kitipo se siente y pa' que los cueros muevan el culo en cámara lenta. Lo siento, somos los mejores del momento. Tu jeba le di debajo del sótano de megacentro. Le di con to' a Raquel iba a comprar un apartamento y le compré doblo y una funda en cemento. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Si te pasa, estoy dispuesto a darte y a coger los treinta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Si te pasa, estoy dispuesto a darte y a coger los treinta. Isabel Listero, Coguflo, que es food de hierro. Los cueros no me dejan que me crezca un chín el queso. Pa' tu llegar me tienes que pasar por un proceso. No hasta para palomos, guarimas y traicioneros. No me vengas con tu ego que aquí no entendemos eso. Paramos rulitos los días. Tú no te lo imaginas. No le paro a la vecina el humo matando a su hija. Y tiene una sobrina que aquí le da buen filita. Dame lo que lo que en toque pa' buscar los Cherokee. Prendemos Suzuki y te quitamos los croquis. Todo siempre chucky. Demasiado loki. Antes tiene un quince y yo tengo una Cherokee. Que que lo que de que que te to' echo que que. Si es una cuarenta y si te mete un temel. Que que lo que de que que te to' echo que que. Si es una cuarenta y tú deja tu pa' que te pa' que. Y la Chory, ella lo que quiere de eso. Que la guaye y que me le come el queso. Tengo una punto cuarenta. 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 En el 15 de ese esquivicini, químico me dijo Tengo una pal de pijal Aquí nos prendemos fondo de bikini, hey La mente maestra mientras moja tu ganoa Me va a dar con el zambi, yo si me la llevo toa 1.40 suele a trampa de los juegos Cuatro pain y me esquimao por cilar Échale agua a tus rabios si no te doy candela Somos tigueres guapos que nos encantan los problemas En tu cara para igual yo mira te noto la D Más piranta delincuente y no te gustan los problemas Rambo man en la casa, dime que te pasa Tenemos la sustancia y la prendemos en la terraza Con los tigueres de esquina manito nunca se inventó Si no te reviento con la 1.40 Y la chori, ella es lo que quiere de eso Que la guayes y que me le come el queso Y la chori, ella es lo que quiere de eso Que la guayes y que me le come el queso Tengo una puta, cuarenta y si te pasa se te quema Música allegero con mi chale con Tidema La mujer haciendo fila loca por no que esta yema Porque la leche del loco esta buena, Gemma Pongo de espalda y no me paro ni con ancla De cuales salieron preguntas en la Casa Blanca La mujer que es mía yo la voto sin aguante Y con solo un par de días ya mangamos la volanta Mi niño calma tu tema que mi barrio se vive de problemas No andamos gente se que frena después se te frena La punto cuarenta la tengo que la bala queman Tu no llega este voltaje vi ni moto otro sistema Metido en todos los bloques chabalea al que me topo Pero no fuercen conmigo mejor le evitense quien es loco Lo tengo cogiendo trote repito manga en su bote Que la punto cuarenta la tengo llena hasta el toque Este me tiene encapuchao pa que no le llegue nada Con una punto cuarenta una usido granada A mi me dio una carrera en una panada Y yo puh, me le metí en el agua Salí, me miran, entre este frikian En una popo le disparan y se embalan Pulín, ¿y por qué gasto de tía que yo tan? Porque la gorda mía se roba una funda pa Y la chori, ella es lo que quiere de eso Que la guaye, y que me le come el queso Y la chori, ella es lo que quiere de eso Que la guaye, y que me le come el queso G-Fall, el que produce Consumo Music Studio De aquí que nace lo verdadero artista G-Mi Cultra Mega, una punto cuarenta Te dije que esto no es un chavo, esto es una maldita película G-B-Con, Cristo Rey en la casa Brian Gretti, Isabelita represent Adivina quién vino a la fuerza Yo soy Vicini, el king, ya moja R-Ma está en el producto Tú estás sopista magico en el verdadero G-G-Rambo man en la casa No hay que echarle más nalga, tú lo besas y lo chuleas Cherrie con la totadora de paa Yeah F-R Lirical Y que burla Jajajaja Jajajaja